Una de las columnas vertebrales que se deben de cuidar es el tema de la educación y la salud. Para Maestro por México, en el centro hemos puesto la salud de los niños, de los jóvenes y con ellos los trabajadores de educación. El día pasado se ingresó un documento a la Secretaría de Educación Pública, así como a la presencia de la República y a la Secretaría de Trabajo, donde se ha venido planteando que primero seamos muy cuidadosos en el tema del regreso a tránsito. Creo que hay necesidad de hacerlo, sí, porque también por salud mental de los propios alumnos, y los propios jóvenes que están acostumbrados a parte de la sociabilización. Pero también para ello hemos demandado que el gobierno revise el tema de la infraestructura, el tema de los insumos que se requieren para el cuidado y la prevención de la salud en su regreso a clase. Estamos hablando de un promedio de 15 mil maestros, ¿sí? Claro, somos una fuerza, no somos otro sindicato, somos una corriente de opinión a través de la propia organización sindical, somos SENDE, pero lo que nosotros hemos venido planteando y revisando es que tenemos que defender esas causas. La escuela pública, ¿sí? La defensa y la reivindicación del derecho de los trabajadores de educación y la democratización del sindicato, corrección de cuentas y transparencia de los liderazgos sindicales. Nosotros consideramos, consideramos sobre todo que es una de las preocupaciones que existen en este momento, que hay estados que la federación ya ha marcado como estados en poco rojo, y entonces creo que si en Puebla específicamente se está hablando que el 30 se regresa a clase, me parece que esa sensibilidad que debe tener la Secretaría de Educación Pública junto con el gobierno del Estado, porque venían haciendo un trabajo, pues me parece muy serio en el tema de la salud, es decir, venían cuidando mucho a la población escolar y que hoy la federación ha dicho que hay que regresar a clase, me parece, y por nosotros replanteamos que hay una necesidad de revisar y aplazar un poquito este regreso, que regresemos nuevamente al semáforo naranja, me parece que por la salud de los jóvenes, por la salud también de los padres de familia, y yo creo que son cinco días o diez días que me parece que retenerlos o esperarnos un poco no afecta absolutamente en el tema de la vida escolar, pero sí afectaría mucho el tema de la salud. Hoy tenemos dirigentes, no solamente escurios, sino tenemos dirigentes agachones, dirigentes que están en la sumisión y la subordinación, que no han replanteado una posición seria, y nosotros lo que hemos dicho es que también el sindicato tiene un fondo de resistencia y que ese fondo de resistencia debe de utilizarlo para cuidar a sus maestros, a sus trabajadores de educación, pero también con ello cuidar a la población escolar. Y yo hoy le digo a los dirigentes sindicales, tanto de la sección 23 como la sección 51, su responsabilidad estatutaria es defender los derechos de los trabajadores de educación y cuidar la escuela pública y con ello también a sus niños y a sus jóvenes. Y yo lo único que diría es que si el sindicato o los líderes sindicales no quieren asumir una responsabilidad social en beneficio del sistema educativo y quieren estar desferibles y agachones, me parece que sobre su conciencia llevan esa responsabilidad de lo que suceda en el aula escolar. Afortunadamente quitaron esa carta de compromiso, donde no era otra muestra más que evadir una responsabilidad del sistema educativo y dejar todo ese compromiso a los padres de familia, a los maestros, como en el tema de salud, cuando debe ser el Estado mexicano quien debe de perder todo este tipo de cosas. Primero, entramos a un nuevo modelo híbrido. Me parece que la Secretaría de Educación Pública no ha tenido una visión de futuro porque ni todos los alumnos ni todos los maestros tienen una infraestructura digital para esos temas. Y yo creo que aquí lo primero que tuvo que haber hecho el sistema educativo y el sindicato debió de haber exigido y también con ello haber contribuido a una campaña de alfabetización digital para todos, tanto para padres de familia como para los maestros, con fines educativos, no con fines administrativos. Me parece que tenemos que ir más allá. Y la otra es que en este momento es cierto que hay un modelo híbrido. Es una buena manera de buscar una nueva forma de hacer educación, pero las condiciones en las que tenemos el sistema educativo es que seguimos teniendo escuelas del siglo XIX, maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Y entonces hay escuelas que no tienen el mínimo de infraestructura para hacer ese tema híbrido. Es decir, hay desempleo, es cierto, hay padres donde no dan acompañamiento a sus hijos y no porque no quieran, sino porque no tienen las condiciones. Estamos en un movimiento, en una lucha. Primero, por rescatar la escuela pública, fortalecerla y con ello que la educación sea de excelencia. Segundo, en esa gran causa es la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, así como su dignificación. Y la tercera es la democratización de la vida sindical con transparencia y rendición de cuentas.